Y aún no he visto ningún paraíso que inunces sustente sin enemigos verdes Seguen fantasmas que inormalicen la unión y entre Platón y Orón dos peces Sin ruidosas vanguardias que hagan rasgar la ensepe y la piel del ciudadano Juan vulgar Y decenciante el pie que pisa al revés frente al ladrón, ruidoso traidor Sin embargo el gran demonio se espantó y hacía falta nuevos culos azules Y la decencia surgió para desmaquillar al impuro como causa de males Y el paraíso encontró la cuña el eslabón, equilibrio mental frente al jurás traidor Decenciante el pie que pisa al revés frente al ladrón, ruidoso traidor Tu moralista es jueces que consolidan el poder Juzgando y a alguien que usa el color frente a lo monótono Pensando, eh, a los que hay que temer y odiar a la vez jurando Leíte si al salvador que los va a seguir entontetiendo Eh, y odio al indecente y miedo al diferente Y al único culpable de que el mundo sea leve Que todo sigue así, negencia como creo Solo fácil, delito y el indecente como te voy ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Viva la santa! Cuando la frente acecha y no les deja dormir Te registran al salir Te registran al salir Te revisan la conciencia para hacer la pena A su forma de beber A su forma de beber Y convertidos por la vida racional En padres de la sin razón Soy tan familiar la que te reguidora e impone Que tires, insista, toda esa forma de pensar No acepta lo ya escrito No destruyas el mito De vinerme sumiso que acata sin dilación La partida continúa en el oro de impotoridad Queda tanto por jugar Queda tanto por jugar Ruido frente a preintesía Represiva y voraz en un trato desigual En un trato desigual Ellos dentro del sistema colosal Tú dentro de su voluntad Córtate pelo y sé Puchi con esto que No quiero una vida tan fácil como el cristal Que si el diablo y el sol Les enseñan a ser muros A mí me dio el placer De gritar ante el poder Que tanto tiempo con lo mismo ¿Y qué más da? ¿Para qué queremos cambiar? Mentiras repetidas De animo o error Y de este mal no sea de una asquerosa tradición Capricho Los hosteros Y aquellos que en un puño cerrado Correaban A Juan Simón Y que luego Se abrieron Al compás de la pecunia Del Del prócer Ruidoso Y a cambio de ser Cenar, decapitar, amputar Y machacar La testa O Frera de Juan Y por si la ira Le enseñaba a hablar Muertos ya De dos traidores Legos engrasa Y hoy Inmanos Vendedas Vendiendo Engras Por arrobas Y anunciando Con gestores Finge que hay timos De esclavitud La sed Era una virtud Tus manos Ya no enjuar El sudor Que el alma Percipito Que ahora leen Empia la mansión Donde ya Tienes Avetación Llenas ya De dos traidores Legos engrasa Y hoy Inmanos Vendedas No me quisiste En el Tras de una De falsa transición Y la En Me amplia Que borró Que salemos Del mismo Cascarón Muertos ya Que si alguna Vete Que es De luz Ya ni de ella Te puedes Fiar Donde pues Hasta La luz De mil Tres sombras Y la tuya Es Larga Ya Te puedes La luz De luz De luz De luz De luz Vol Oppa No me Te puedes T ocean Y la tuya Y caro en esta voz cifrada, agradable e incómoda Sin amable pero que, que hay de aquellas Que la tradición tapó frente a un ojo de escondés Que mostró su párpado indiferencia Que se empeñe en cubrir y en confundir Lágrimas y sudor en tu nariz Que paras y cubrir de humana indignidad La sombra infranqueable de la antifaz Que un dios te traba Ojos que hierven sin luz, que quiecha la esclavitud Y hubo del profeta que ya reneben Con gritos de agua y fin, con golpes en tu jardín Y hasta que la sumisión te haga libre Ignorante es tu luta que quiere tapar El candor de tu frente y difuminar Tu sonrisa ausente no hay para borrar Tu gesto ya harto de obscuridad Por eso canto, grito y ardo en llamas Porque yo quiero ver tu cara Y que ni mi velos ni dioses ni armas Me impedirán ver tu cara Ver tu cara Ver tu cara Ver tu cara Ver tu cara, tu cara, tu cara, tu cara, tu cara, tu cara, cara Ver tu cara, tu cara, tu cara, tu cara, tu cara Ver tu cara Ver tu cara Yeah Quiero Gritar y no callar Para hacer receptivos Los tantos y los despedernal Que quiere transformar Naturaliza en abstracción A donde el elemento Y logre en especulación El cerdo y mono Están con placeros Y al verme que suicidio Resfruto del azar Que la E Disergió Y la substancia quedó Me concentrará en Cuatro O patas en voz Que buscan su acción El cerdo y mono Están con placeros Y al verme que suicidio Es fruto del azar Que la E Disergió Y la substancia quedó Y la substancia quedó Concentrada en Cuatro O patas en voz Que buscan su acción Más alto Más guapo Más fuerte Velón Rezaban Lo alto De aquel pizarrón Las manos Prestas A empujar Al incluso Que siempre manchará Como sea Tu fama Tu gloria Tu aplauso Tu historia Pasa por encima De los demás Y cubriéndote Con el rango Del mejor Escoge A golpes Pistola o Puñal Ni son las Formas de pasar Arriba Lo dijo Darwin A golpes Tendrás Enjón Diaposición Esto fa Pero la Violencia Del rudo Afea Pues De someter Y al lado Al trauma Exquisito De la dulce Afrenta Que Seguro Sufrirá El que pierde Esta Con fe Conoces bien La suerte Del desgraciao Que pierde Conoces bien La suerte Del desgraciao Que pierde Conoces bien Del desgraciao Que pierde Conoces bien La suerte Del desgraciao Que pierde Conoces bien la suerte del desgraciao que pierde Conoces bien la suerte del desgraciao que pierde Del liberal que muerde, del poder que especula Conoces bien la suerte del desgraciao que pierde Sobre un manto de blanca candidez se reúnen a llenarlo de trazos Tierra religión, patria y nación, raza reprimida y una oscura pasión Buscando el color que va a diferenciar su localización en exclusividad Y una vez que el icono nació, que mejor que entregarlo a un estado que lo va a cubrir Y de hierarquidad y de una espesa capa de media oscura Igual que la anterior, que a pesar del color Sigue distinguiendo en un tránsito servidor Quieres deshacerte de una apestosa y sucia bandera De aquella misma que te humilló y te cuadriculó Toda la forma de ver las cosas ya la pretende es crear Otra que te haga distinto sin pensar que Todos los colores sentan los mismos tufos, los mismos olores Negra es mi bandera y nadie me la va a pintar Negra es mi bandera y nadie me la va a pintar Negra es mi bandera y nadie me la va a pintar Igual que la anterior, que a pesar del color Sigue distinguiendo entre un servidor La sangre caliente recorre mis venas Ya no sientas miedo, ya no sientas pena A mi la violencia nunca me ha gustado Ellos comenzaron, nos han obligado Díselo a la cara, diles no Díselo a la cara, diles no Díselo a la cara, diles no Y díselo a la cara, diles no Y no les des la ocasión de hacerse fuertes Pero al final debes aprender a luchar Y a mostrar tu rencor, a defenderte Y no me gusta que me aplaudas y pelear La violencia viene encantada Es útil y es necesario Y diles pronto a la cara Que vamos a defendernos ¡Nadís no! San recaliente, recorremos la tierra No siento miedo, ya lo siento en peor ¡Nadís no! ¡Nadís no! ¡Nadís no! ¡Nadís no! San a la calle y la puerta está abierta Que no nos la cierren, deben darse cuenta San a la calle y la puerta está abierta Contra el fascismo, acción directa Díselo a la cara, diles no ¡Nadís no! Y díselo a la cara, diles no ¡Nadís no! ¡Nadís no! Y se fue el horror Y al sentarme descuidado Se cerró la percepción de apretar Aquel botón Que ansioso esperaba Mostrar aquel horror Y ganó Con el guiñón Y mostró una retina Refleta de bulos Y a la que hoy comentar ¡Ay! No soy falsa modesta Y es el espejo del mundo La televisión Narcóntico adhesivo Censora de mi instinto Y nos grita que el sol Y lo cree un humano Jugando a ser mago Y es verdad Y no lo puedes negar Y lo ha dicho la tele Descomulgado Y por dudar Ya aún Ha sido el complot Hoy la silla me atenaza Me amará su rebazo Mientras que el televisor Llena mi conciencia Mi inconsciente barullo Cinco Dicen ser dos y dos Y hasta la idiotez es justa Igual que la razón No me queda La más opción Idealizaré mi vida Ahogándome en alcohol La televisión Narcótico adhesivo Censora de mi instinto Y nos grita que el sol Y yo creo un humano Jugando a ser mago Y es verdad Y no lo puedes negar Y lo ha dicho la tele Descomulgado Por dudar Y es verdad Y no lo puedes negar Y lo ha dicho la tele Descomulgado Por dudar La tortura se denominó La reina de los tormentos Se empleaba tanto para castigar Como para sacar una confesión La iglesia y el estado Han ejercido ese poder de torturar Para cruzarse en la vida De cualquier hombre Mujer y niña Acusados de brujos Herejes Enemigos O revolucionarios Aquí nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luzes bajas, la penumbran, proyectan al cerdo y a su ilustre figuras. Frente a rejas, seros rosas y tejas rotas, polilusas, marionetas. Que impulsan mi gesto a gusto en un día de obtusión que pasan a engrosar la lista. De los que sin querer y alimentan a la bestia. Ya tuve suerte, te lo pude contar. Esos pueblos nos dijeron en paz. No como otros caídos en hallos de cal. Que aún se retuerten y buscar asqueados un sitio donde escapa. Y he estado acuerdo a inventar. Y he estado en terror total. Y un puño prestado a pear. Y así perpetua es vuestra libertad. ¡Fuerzos! Y hay mentes ilegibles se empeñan en mostrar el espejo del mundo que a ellos les gustaría ver más. No saben que el mundo carece de formas. Y es a golpes como quieren implantar su lúdide. Implantar la negación con la fuerza de sus partes y rampadas al dos. Pero no es la fuerza racial. La única que hiere al hombre es aire mayor. ¡Sutilidad! ¡Gracias! 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 Hablando de su perplejidad sobre la matanza sistemática de millones La única razón por la que no han podido contestar a ¿Cómo ha podido ocurrir eso? Es que esa no es la pregunta Conociendo a los humanos la pregunta es ¿Por qué no ocurre más a nosotros? Una pistola desquiciada amarruga su sonrisa para desalojar Y el aliento de esa canta saturra surgirá de la nada y que ahora llegará Se asoma en torno a los que nacen sin permiso del dios ¿Por qué no ocurrirá de la nada y que ahora llegará de la nada y que ahora llegará Y exterminar tanta desdicha no es la única consigna para aliviar El sobrepeso de esa esfera uraña en agradecimiento a su gira infernal Y se asoma en torno a los que nacen sin permiso del dios Y se asoma en torno a los que nacen sin permiso del dios Y se asoma en torno a los que nacen sinmas Lloran los encapucheados y por saciar su humanidad Mientras tanto la pistola no arremeten sin piedad ¿Y qué más da que se aman llamar personas? Y cuando otros viven su cedro, aboren su existencia Se asoma en torno a los que son culpables por nacer Una puerta nos cierra, otra se nos abrirá Y esos escombros de pared ayer gritando de lodo Y mañana se altaran en pecosas entre tu voz Y ladrillo tras ladrillo encontraremos un rincón Una casa inexpugnable en mi casa de razón Rentanas insumisas, paneta electricista Y de esquinas libertarias y alma combativa amasado No sé bien en qué solar Dejaré caerla, sé mantendo en esta Se veía lo que perturbará tu siesta En el salón de tu cerebro Está tan amuevado y tan recogido Me da gusto verlo, tan traconero La casa en sí también La casa en sí también Ya casa en sí también Ya casa en sí también La casa en sí y también Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.